Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, Renta FII Internacional, una semana con resultados negativos. Los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles del 4.3%. Por su parte, las acciones internacionales continúan con su buena racha. El principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, en máximos históricos, ubicándose en niveles por arriba de los 5.000 puntos y con una valorización positiva cercana al 0.6% durante la semana. El dato relevante, publicado la inflación para el mes de enero en Estados Unidos, anual se ubicó en el 3.1%, por arriba de las expectativas del mercado, que estaba esperando 2.9%. Con esto, las probabilidades de un posible recorte de tasas por parte de la FED en el corto plazo se reducen. En el ámbito local, una semana sin muchos movimientos para la renta fija local. Los Tes en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 9.80%. Por su parte, las acciones, una buena semana, representadas en el principal índice, el MSCI y Colcap, con valorizaciones cercanas al 0.6%. El dólar, cerrando la semana, cerca a los 3.900 pesos. El dato importante, el PIB en Colombia, en el año 2023, se ubicó en el 0.6% por debajo de las expectativas del mercado. Los sectores que más jalonaron a la baja fueron el sector de construcción, industria manufacturera y comercio. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.